Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Para hacer honor al mérito de Profundizada, lo que vamos a analizar en esta ocasión son los temas en relación al perdón. Entre ellos está ¿cuántas veces hay que perdonar? Había una escuela de los judíos que enseñaba que el máximo era seis veces. Pero Pedro quiso dar una más y él dijo siete veces. Pero Cristo fue a otro nivel y él dijo setenta veces siete. ¿Qué conexión tiene estas setenta veces de perdonar al prójimo con las setenta semanas de Daniel capítulo nueve? Que en ambos cómputos es cuatrocientos noventa. ¿Te interesa? Quédate aquí que lo vamos a desarrollar. También en asunto de precisión, José en Egipto representó a Cristo. Cristo en el mundo hizo exactamente lo que José hizo en Egipto. Eso se llama precisión. Por el otro lado también tenemos lo que es la perfección. José estuvo en la tierra santa o tal vez usted le conoce como la tierra de Canaán o la tierra prometida. José estuvo allí diecisiete años con sus hermanos y su padre. Pero la perfección divina es que José estuvo en Egipto con su padre. Oígase bien, con su padre durante diecisiete años en Egipto. Porque muere el padre y ya viene otro cómputo. Pero llama la atención diecisiete en la tierra santa y diecisiete años en Egipto. Si usted quiere ver este desarrollo de este tema, pues quédese y comparta este video. Pero además de ello, también tenemos el análisis del día del perdón y el día de la venganza. Si usted hermana, hermano, joven o señorita, inclusive niño, aunque es un poco raro que un niño no perdone. Pero si usted es de aquellos que primero se venga y después perdona o sencillamente le hacen algo y usted se venga inmediatamente y nunca perdona. Pues vamos a analizar el día del perdón y el día de la venganza. ¿Será que tenemos que vengarnos ya o Dios se encargará de ello? Si le interesa, quédese aquí en todo este desarrollo de esta lección de Escuela Sabática. En esta ocasión es titulada El descanso, las relaciones y la salud. Bienvenidos. Bienvenido a la sección titulada y es basado en una pregunta. ¿Perdonar 490 años es la interrogante? Pues vamos a analizarlo. Y esto está conectado con las palabras directas de Cristo en la Biblia. Y básicamente Cristo dijo al apóstol Pedro que no siete, sino setenta veces siete se tenía que perdonar. Aquí en la Biblia nos presenta la palabra de Dios en Mateo 18.22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces podemos hacer una pequeña operación. Setenta por siete igual cuatrocientos noventa veces perdonar. Pero por el otro lado también tenemos aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos Daniel capítulo 9, el verso 24, que habla de las setenta semanas. Es interesante que cada semana tiene siete días. Si son setenta semanas, podemos hacer una siguiente operación. Setenta por siete igual cuatrocientos noventa días. Pero es importante notar que este cómputo es de día por año. Es decir, en profecía un día equivale a un año. Y está basado en números catorce treinta y cuatro. Ezequiel 4.6, día por año. Entonces, las setenta semanas representa cuatrocientos noventa días. Es decir, cuatrocientos noventa años. ¿Y qué tenía que ocurrir ahí? Para ello voy a leer aquí en la Biblia, Daniel capítulo 9, el versículo 24. En la nueva versión internacional, declara. Setenta semanas, entendamos que son cuatrocientos noventa años, han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad. Entonces, lo que el pueblo judío tenía que realizar era dejar su pecado, ponerle un fin y pedir perdón. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, el límite que Dios les dio fue cuatrocientos noventa años. Ellos insistieron en su pecado, no se arrepentían, no confesaban sus pecados, no lo reconocían. Y finalmente se acabó el tiempo. Los cuatrocientos noventa años que iniciaron las setenta semanas en el cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Y terminaron en el año treinta y cuatro después de Cristo, cuando apedrearon a Esteban, rechazando la verdad y obviamente rechazando a Cristo. Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes en la página ciento siete. Declara así. Era bien sabido que las setenta semanas, cuatrocientos noventa años de la profecía de Daniel, que incluía el advenimiento del Mesías, estaban por terminar. Si observamos, ellos conocían muy bien que los cuatrocientos noventa años o setenta semanas estaban por terminar y no confesaron sus pecados. Y obviamente no hubo perdón y Dios los rechazó y no más mi pueblo, dijo Cristo. Los rechazó hasta el día de hoy como nación, pero no como individuos. Por el otro lado, nosotros hoy, ¿qué hay de nosotros? Bueno, se está acabando los seis mil años de gracia para nosotros y está a punto de iniciar el juicio de los vivos en la iglesia adventista y luego en el mundo. Está a punto de ocurrir lo que dice Ezequiel capítulo nueve, con gran detalle sobre el juicio de los vivos. Y lo resume Amós nueve, diez. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. La reflexión es, los judíos no aprovecharon el tiempo de gracia que tuvieron. Nosotros hoy está a punto de cerrar el tiempo de gracia y muchos millones no están reaccionando, pero espero que usted sea uno de ellos. Amén. Bienvenido, bienvenida a la sección bíblica titulada en esta ocasión, José fue el tipo de Cristo, basado en lo que es la Biblia y en los libros del espíritu de profecía. Bienvenidos. Entonces, vamos a tener nuestra primera referencia en Génesis 45, el versículo 5 y declara así. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Entonces, José fue un preservador o salvador de vidas. Ahora veamos qué dice el espíritu de profecía aquí en Patriargas y Profetas, página 385. José fue el representante de Cristo. Entonces, como vemos, José fue un tipo de Cristo. Pongamos un par de ejemplos y a lo máximo un tercer ejemplo. Número uno. Como José fue enviado a Egipto para preservar la vida, así Cristo fue enviado al mundo, Egipto, para preservar la vida. Impresionante, ¿no? Ahora vamos a el número 2. Tenemos Génesis 37, el verso 38. José fue vendido por sus hermanos. Y en la contraparte tenemos, en Mateo capítulo 26, el verso 15. Cristo fue vendido por Judas. Entonces, ahí tenemos la contraparte, el tipo y el antitipo. Vamos al ejemplo número 3. Génesis capítulo 37, el versículo 2, declara. José pastoreaba el ganado menor con sus hermanos. Ahí está. Entonces, si él pastoreaba, era pastor. Ahora veamos que Jesús fue pastor. Para ello, leemos San Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. En definitiva, José fue tipo de Cristo, es decir, representante de Cristo. Y podemos resaltar que tanto José como Jesús fueron pastor de ovejas. Hoy por hoy, Jesús tiene ovejas. Hoy por hoy, tanto José que usaba una vara como pastor, también Cristo usa una vara como pastor. Y la profecía nos lo señala. En Miqueas capítulo 6, el versículo 9. La voz del Señor clama a la ciudad y el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara y a quien lo ha establecido. La profecía nos indica y nos ordena que hay que oír la vara. Nunca ha hablado ninguna vara, ni la de Moisés. Pero sí ha hablado un mensaje que se llama la vara. Y le ha hablado a la iglesia adventista. Desde el año 1930 llegó como un libro para la iglesia. Espero que usted esté enterado. Muchas gracias. Hermano, hermana, bienvenidos al análisis de esta sección titulada José estuvo en la Tierra Santa 17 años. Y 17 años en Egipto con su padre. Muy importante resaltar la última parte. Fue con su padre. Porque realmente José en Egipto estuvo más que 17 años. Y el pueblo de Israel en Egipto estuvo más que 17 años. La sierva del Señor dice que fueron 215 años que estuvieron ahí. Pero nuestro punto no es el cómputo de cuánto tiempo estuvo todo el pueblo de Israel en Egipto. Pero hoy sí enfocarnos en el tiempo en que José estuvo en la Tierra Santa o Canaán. Y el tiempo que José estuvo con su padre en Egipto. Porque luego él murió en Egipto. Ahora vamos a citar lo que dice Génesis aquí en la Biblia. El capítulo 37, el versículo 2. José cuando tenía 17 años apacentaba al rebaño con sus hermanos. Entonces José tenía 17 años cuando estaba trabajando, pastoreando a las ovejas con sus hermanos. Pero fue a esa misma edad cuando lo vendieron y fue enviado a Egipto. Esto es interesante. Significa que José vivió 17 años en la Canaán terrenal, en la Tierra Prometida. Pero ahora veamos qué ocurrió ya estando en Egipto. Para ello voy a citar también la Biblia. Génesis 47, el verso 28. Declara así. Y vivió Jacob en la Tierra de Egipto 17 años. Sí, Jacob solo estuvo viviendo 17 años en Egipto porque él murió ahí. Entonces cuadramos. José estuvo 17 años en la Tierra de Canaán, viviendo con sus hermanos y su padre. Y José estuvo 17 años viviendo junto con su padre en Egipto. 17, 17. Eso cuadra. Eso se llama perfección divina. Sin embargo, debo resaltar lo que dice Génesis, capítulo 50, el verso 20. 17, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces los hermanos tenían miedo que al morir Jacob, su padre, en Egipto, ahora entonces José se iba a vengar. Pero dicen, no, tranquilos ustedes que Dios controló la situación y a través de mí se realizó un bien. Eso es lo positivo. Entonces, el pueblo de Israel, José, Jacob estuvieron en Egipto. Y usted sabe la historia que finalmente terminaron siendo esclavos. Hoy por hoy, veamos qué nos dice el espíritu de profecía en relación a usted y a mí como parte de la iglesia adventista del séptimo día, el Israel de hoy, el Israel moderno. Bien, voy a citar el servicio cristiano en la página 49 de Clara. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Entonces, ¿dónde estuvo el Israel antiguo? En Egipto. Esclavos, finalmente. ¿Y qué los liberó en Egipto? Una vara, la vara de Moisés, que luego se le llamó, según Éxodo 4.20, se le llamó la vara de Dios, la milagrosa. Ese fue el instrumento que Dios utilizó para liberar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Si hoy nosotros, dice el espíritu de profecía, estamos volviendo firmemente hacia Egipto. Hoy por hoy ya estamos en Egipto espiritual. Estamos en el mundo. Mundanalizados. Entonces, ¿cuál es la solución? La misma solución que el pasado. Fue una vara para la liberación. Pero hoy, ¿será que necesitamos una vara literal? ¿O qué necesitamos? Veamos lo que señala la profecía. Miqueas capítulo 6, el verso 9. La Biblia nos dice. La voz del Señor clama a la ciudad, entiéndase la iglesia, y el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara y a quien lo ha establecido. Esta vara hay que oírla. Significa que habla. Y el único mensaje que nos ha hablado con reprensión y con el último mensaje de advertencia para la iglesia adventista se ha llamado, se tituló, la vara del pastor. Llegó en 1930. No es casualidad que estemos en el verdadero pueblo de Dios, la iglesia adventista. Le insto a que permanezca ahí, hasta el juicio de los vivos. Debemos estar allí porque es el pueblo de Dios. Pero debemos de conocer los mensajes que repetidamente Dios ha enviado a la iglesia. Primero utilizó a Lene de Juay y mandó un mensaje. Muchos hoy son tercos al no practicar ese mensaje. Luego Dios envió a John y a Wagoner, dos pastores adventistas, y los líderes pastores lo rechazaron. Eso fue en 1888. Pero más adelante, en la línea histórica de la iglesia, en 1930, Dios envía un mensaje severo de reprensión llamado la vara. Y también los pastores, el pueblo, lo rechazaron. Pero hoy, su servidor lo ha aceptado y lo estamos enseñando porque es Biblia y el espíritu de profecía. Que el Señor los bendiga. Amén. Hermano, hermana, bienvenidos a esta sección titulada El Día del Perdón y el Día de la Venganza. Bueno, todos quieren el Día del Perdón, pero el de la venganza está muy dura. Pero bueno, hay que analizarlo porque esto es Biblia. Vamos a ir al Día del Perdón. En Levítico, el capítulo 23, el verso 27, declara así la Biblia. El día 10 del mes séptimo es el Día del Perdón. Así de sencillo. Había un Día del Perdón. Pero también tenemos un Día de la Venganza. También la Biblia, Levítico 23, el verso 29. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Entonces, en el Día del Perdón, todavía había un Día de Venganza. Era eliminado el que no confesaba su pecado y el que no ayunaba en ese día. Era eliminado. Nosotros hoy estamos afligiendo nuestras almas cada martes. A nivel internacional, muchos adventistas nos unimos a realizar un ayuno. Tenemos que afligir nuestras almas. Tenemos que pedir perdón porque estamos en el gran día de la expiación. En el gran día del perdón todavía. Pero va a llegar el Día de la Venganza, de la eliminación. Y ahí es donde dice, yo quiero que usted se salve y no caiga. Para ello, también voy a citar lo que nos dice Isaías 61, el versículo 2. Día de la venganza del Dios nuestro. Así de sencillo. El que se va a vengar va a ser Dios. Dios se va a vengar. Llegará ya ese Día de la Venganza. Y saben ustedes que es importante que lo sepamos. Porque todo se está acumulando. Tenemos también otro verso que nos habla de este Día Terrible. Citamos Isaías capítulo 63, el verso 4. Porque el Día de la Venganza está en mi corazón. ¿En el corazón de quién? En el corazón de Dios. Él se va a vengar. Y la venganza se va a reflejar en el famoso juicio de los vivos. En la realización y el cumplimiento total de lo descrito en Ezequiel capítulo 9, del versículo 1 al versículo 11. Entonces, sintetizamos y resumimos que el Día de la Venganza es lo mismo que está registrado en Ezequiel 9. Es lo mismo que está registrado en Isaías 61 e Isaías 63. Bajo los términos, el Día de la Venganza del Señor. Estamos muy cerca a que empiece el juicio de los vivos. Hoy, una advertencia más. Sé que usted, hermana, está haciendo cambios. Sé que usted, hermano, está haciendo cambios. Y gracias por acompañarnos porque sé que están hambrientos de la palabra de Dios. Y como su servidor, como ministro Enoch Martín, estoy para apoyarles. Para que juntos obtengamos el sello de inmortalidad en nuestra frente y sobrevivir al juicio de los vivos. Hermano, hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele me gusta a este video para llegar a más personas y juntos cumplir la misión. Déjenos su comentario porque usted es muy importante. Quiero saber su opinión. Leámoslo junto ahí en la sección de abajo. Y por favor, comparte este video en sus distintas redes sociales. Si usted sabe dónde, porque usted está casi en todas, comparta. Y así juntos seguiremos cumpliendo la misión. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima.